Buenas tardes, hemos corrido pero acá estamos y somos un montón. Esta es una mesa que intenta dialogar, charlar un ratito sobre lo que significa la llegada de la historieta, el cómic, el dibujo a una agencia nacional de noticias como TELAM. TELAM ha tenido muchos cambios, pero el último es un cambio que incluye a muchos artistas, a estos, entre otros, y que implica una nueva visión del periodismo, un periodismo que intenta ser un nuevo periodismo, ya no solamente con los recursos de la pregunta, con el recurso de la investigación o el de la cobertura de la noticia, sino con darle un sentido a aquello que se escribe desde otro lugar, en este caso desde el lugar de la mirada, de la ilustración, del dibujo. Buenas tardes. Bueno, me parece que tendría que contar así brevemente distintas etapas. La primera es la aparición del suplemento Historietas Nacionales, que comenzó a editarse el 10 de diciembre del 2011. Es un suplemento que sale todos los sábados, sale junto al diario Reporte Nacional de la Agencia TELAM, la idea cuando nos convocaron era esta posibilidad de acceder, tomar a la historieta, ya no como un simple vehículo para la introducción a la lectura, sino respetarla como arte, como arte en sí. Ese fue el primer gesto, digamos, interesante que tuvo la agencia al proponernos hacer este proyecto. A partir de eso fue una cuestión de convocar a autores y darle una forma, a partir de esta cosa semanal, mantener un poco ese espíritu de las viejas revistas de historieta, de la continuación, de presentar un personaje, jugar con un personaje, y a su vez en esas historias, en esas aventuras, aparecen, si se quieren, los temas sociales, políticos, de alguna manera reflejan un momento político o social en el cual estamos. Por otro lado, está lo que decía Cristian, la cuestión de, me toca a mí, la coordinación de las columnas de opinión, Cistelan presenta una serie de periodistas que escriben relacionado con un tema en especial, y bueno, mi función es, junto acá hay dos de los dibujantes, Lucas Nine y Juan Soto, junto con el Tomi, conversamos un poco a ver de qué manera la ilustración no solamente termina siendo una cosa decorativa, sino que también tiene cosas para decir y las puede decir. El modo de trabajo es, bueno, a partir de recibir la nota, leerla, yo creo que la ilustración siempre, me parece que lo importante es como que yo haga un aporte, digamos, a lo que sería la nota, a través de la cuestión gráfica, ¿no? De lo mío, de lo gráfico. ¿Vos te levantaste, tomás unos mates, tenés el texto ahí? No, recibo normalmente la nota a la tarde. O sea, laburás de noche. Y laburo un poco de noche y a veces laburo de mañana también. O sea, por una cuestión de cómo me funciona mejor a mí, me es más cómodo a veces recibir la nota, leerla, plantear una idea, armarla en mi cabeza y resolverla gráficamente, o dejarla media planteada y después me levanto con la idea en la cabeza, en la cabeza se me arma la imagen a la noche y cuando me levanto es cuestión de una cuestión técnica. Ahí es más rápido. Técnicamente, ahí va más rápido. Pero lo más difícil por ahí es plantear, bueno, la idea, cuál va a ser el aporte, ¿no? Un gran trato de no hacer política. En Telam sí. Y no es fácil, no es fácil. Porque estás laburando desde el Estado, haciendo humor. El humor se burla de la gente, jode con los temas, con los temas dramáticos, con los temas complicados. Y con gente, digamos, con los políticos, etc. Entonces, pero laburando desde el Estado, estás siempre en un borde muy fino, digamos, donde si te pasás, estás poniendo, en este caso, a Telam, que es el Estado en un lugar de falta de respeto, digamos, que no corresponde. Y si no te pasás, no causa gracia. Entonces siempre estamos, claro, entonces siempre estamos como viendo cómo lograr hacer humor caminando como por una cuerda ahí, medio de, por un hilo delgado, digamos. De todas maneras, creo que va funcionando. Yo laburo con Podetti, que es el que hace los chistes, en definitiva, es el que piensa. O sea, suponete, lo mismo que nos contaba Juan, ¿no? Vos recibí de Podetti, o sea, hay un tema por día. El tema tiene que salir de la agenda, de los diarios. Sí, vos sos de leer diarios, de ver tele. No, 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 mira un poco. El que mira más es Esteban, que es el que está más informado para hacer la tira. Yo tengo, a mí me gusta desde hace un tiempito como ver qué pasa. Escucho a la gente, ¿viste? Veo qué es lo que dice la gente y dependiendo más o menos de quién dice qué, uno va viendo qué pasa. Pero no estoy 100% informado, como sí lo estuve por ahí en otras épocas, pero porque me quema la cabeza, ¿viste? Entonces, pero Esteban sí, y Esteban labura, arma tres chistes, manda tres opciones, se ven las opciones, se elige una de las tres opciones, y a mí ya me llega el material definitivo, digamos. Entonces, para mí es bastante sencillo sentarme y dibujarlo. Tanto la tira, como la historieta, como el chiste, para mí representan un desafío a nivel profesional, más allá de si es Telam o si no, sea quien sea, digamos, es tratar de hacer lo mejor posible un laburo con un guionista, que yo respeto muchísimo y que hay que cazarle la onda, ¿viste? Porque ayer, por ejemplo, me pasó algo, me manda el último chiste, el de Macri en el Borda. Entonces, le digo, che, acá Macri dice tal cosa, no debería decir tal otra, fíjate acá, no le agregaría su... le escribí como cinco o seis renglones. Y él me contesta, no. Y chau, ¿viste? Entonces, es un tipo que tiene muy claro lo que quiere, y si yo no logro, digamos, dibujar lo que él me está pidiendo que dibuje, falla, falla. ¿Hay algo de una condición peronista en la ilustración argentina? Por ejemplo, en cierta vocación desmesurada de los trabajos de mi viejo, de Carlos Nines, yo veo cosas que son... Esto me parece muy peronista. Claro, hay una lectura ideológica de cómo dibujar algo, ¿no? Una vocación de apelar a lo desmesurado, al contraste violento, digamos, a lo que no se debe... Hay una vocación bien entendida de romper un poco las pelotas, es decir, mezclar lo que no se debe mezclar. La famosa cosa que él ha declarado todo el tiempo de combinar elementos de la plástica con la gráfica, que son dos mundos que en las ortodoxias respectivas no se deben mezclar. En esa vocación de romper las bolas y sacar los pies del plato y mezclar dos cosas que no se deben mezclar y mandártela a guardar, bueno, ahí hay algo que uno puede relacionar un poco con lo que hizo el peronismo en Argentina a nivel histórico. Cacho, vos podés tener una perspectiva, digamos, grosa de lo que estos niños hacen en Telam y de lo que conduce Lautaro y el equipo que hace la página de Telam y que la ha vestido tan fulgurosamente. A mí me gustaría que nos dijera, bueno, si vos te imaginabas, primero porque esto es digital, y este señor viene, y yo también, digamos, me empecé a escribir en Máquina de Escribir, habíamos muchos que medio que de los 40 para adelante no imaginábamos un mundo digital. ¿Cómo lo ves vos, así cuando entrás y lo visitás? A mí me cuesta incorporarlo exactamente por la forma en que lo describiste vos, exactamente. Yo estoy mirando de riojo ese ejemplar impreso y estoy deseando apropiármelo porque añoro verlo en papel. O sea, yo tuve que imprimir también un poco para entender. Porque la pantalla, el monitor a mí me lleva siempre a otras referencias, a cuestión de documentación, de información, de otras cosas. Pero ver cosas en la pantalla ya me resulta una cosa rara. Hacerla yo, por lo menos le veo la original, pero una vez que está escaneado y enviado, se concreta en un monitor. Me cuesta hacerme la idea de la historieta porque yo realmente dependo de ver el resultado en el papel. Lo que quería decir es que hay una de las patas más interesantes que tiene el suplemento en el cual tendríamos que hacer más hincapié es en que la lógica es que esto que está en internet es una plataforma para que los diarios que están asociados a Telam sin ningún costo lo puedan imprimir. Yo no tengo más que invitarlos, invitarlas a entrar a www.telam.com.ar y encontrarse con la obra de estos grandes a quienes les agradezco profundamente que me hayan aguantado como entrevistador, poco sabio en estos temas. Y muchísimas gracias también a todos ustedes por haberse distraído de esta maravilla que es Tecnópolis y habernos acompañado durante esta hora de conversación. Muchas gracias.